Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Últimos vídeos ya prácticamente de la serie de estándar 2020 que quería traer sí o sí al canal para que tuvieseis una selección de mazos amplia para jugar en este evento que nos otorga experiencia del cual ya hemos hablado infinito Y hoy voy a traer una baraja, un mazo Dimir, que mucha gente lo ha pedido, no lo había traído todavía y lo tenía pendiente La verdad es que la baraja Dimir se puede construir de muchas formas distintas, ¿vale? O sea, no hay una única forma de construirla Esta de aquí es una de las posibles versiones Hay versiones que llevan, por ejemplo, Ladrón de la Cordura que en este caso no he introducido en el mazo Ladrón de Cordura Pero bueno, se podría meter, se podría quitar quizás alguna anticriatura es quitar Crueldad de Omnisilis y meter Ladrón de Cordura, por ejemplo y quizás hasta se podría quitar un Descend del Tirano o algo por el estilo Pero esta versión es un poquito más de control, ¿vale? Con menos criaturas y más Removale Sobre todo el Ritual de Login El Ritual de Login es un problema, ¿vale? Porque si llevas Ladrón de Cordura te lo matas con Ritual de Login Pero si llevas Ritual de Login puedes enfrentarte con mucha más solvencia a mazos de criaturas pequeñas, ¿vale? O sea, estás ahí en esa pequeña disyuntiva que no sabes muy bien si elegir un tipo de mazo o elegir el otro, ¿vale? Así que ya sabéis Podéis quitar alguna anticriatura sin meter Ladrón de Cordura O podéis jugar esta versión que es más controlera Con planeswalkers de costesis como Login y la Liliana Hechizos muy poderosos como son la llegada de los Dioses Eternos O extraer de los Sueños Que son cartas que dan mucha ventaja de cartas Sobre todo está contra criaturas Las vidas, el 4-4, es muy buena Y luego pues de Wind Conditions Aparte de los planeswalkers Llevamos criaturas voladoras grandes, ¿no? Tipo Caballero de la Tempestad Que además también es ventaja de cartas Y Kefnet, Dios Eterno Que va a ser ventaja de cartas también en este mazo en particular Además de planeswalkers pequeñito Llevamos Narset Que también da ventaja de cartas Y es muy bueno contra control Porque le impide robar cartas extra O se lo dificulta, al menos, ¿no? Y más ventaja de cartas en forma de presagio de Nicol Bolas Presagio de Nicol Bolas es muy importante Contra mazos de criaturas pequeñas Porque pones un bloqueador en mesa Que aguanta 3 Que es bastante contra criaturas pequeñas Y además te va a dar una carta Te va a buscar Te va a ayudar a buscar alguna carta Que puedas necesitar Como por ejemplo el fin de la legión Contra criaturas pequeñas O desfigurar O descender el tirano O Ojo que también llevamos 4 Por los pensamientos Como todo mazo Dimir Que se precie, ¿verdad? Luego las tierras son bastante sencillas Las tierras, pues nada Como van a rotar Las tierras azul-negras Que teníamos Que las Chekland La Chekland azul-negra básicamente, ¿vale? Ha rotado Pues tenemos que llevar un portal O cualquiera de las tierras que entra girada De hecho esta versión lleva los portales Y no sé por qué lleva el portal En lugar de llevar la de ganar vidas Porque también está la de ganar vidas azul-negra, ¿verdad? De hecho voy a buscarlo Vamos, no sé por qué metió la de los portales ¿Vale? Tierras de M20 Tenemos esta Azul-negra Que en lugar de entrar girada sin más Siendo portal Ganas una vida Así que vamos a meterla Cuando las vi O confundí la carta O sencillamente Ni me acordé De que había una exactamente igual Con la cual ganabas vida En cualquier caso Como siempre Os dejo en la descripción del vídeo El listado completo del mazo Por si lo queréis exportar a Magic Arena Un pequeño aviso Este mazo se puede hacer muy barato Se puede hacer muy low cost Si quieres Puedes quitar Los Kefnet Que son míticos Y los Caballeros de Tempestad Que son míticos Y te has quitado 5 míticas ¿Vale? Y puedes cambiar Alguno de los Prince Walkers De coste alto Incluso fijados de tierra Solamente lleva 4 tierras Que sean raras Todas las cartas De coste bajo Son más o menos fáciles El extraer los sueños Extraer de los sueños Se puede cambiar por Perspicacia de la Quimista ¿Vale? Que es un robacartas Más o menos Y de la misma calidad Que esto Y es común Y la Narset Es infrecuente ¿Vale? Puedes quitar el fin de la legión Que es un buen removal Pero es raro Y lo puedes cambiar Por algún removal Común o infrecuente Como Desfigurar O Crueldad de Omnixilis ¿Vale? O sea que como podéis ver Yo sí intentaría meterme Dos o tres rituales de los Jin Irían bastante bien E intentaría conseguir Un par llegada De los dios eternos Y un par de Lilianas En el mazo Yangwai Al igual que los cuatro Ladrón de Cordura Pero que si no se tienen Se pueden intercambiar Por otras cosas Hay muchas opciones Para este mazo Dimir Y es un mazo Digamos relativamente Badjet Si quieres ¿No? Esta versión no es precisamente Badjet Porque lleva bastantes Míticas y raras Pero se puede hacer Se puede hacer un poquito Badjet Vamos a jugar Hasta que consigamos Las tres victorias Que nos darían 250 de experiencia O consigamos dos derrotas Antes de esas tres victorias Que en los últimos vídeos No hemos tenido mucha suerte Los primeros de la serie Hace una semana o así Si tuvimos suerte Y si que hacíamos 2-0 así Pin, pan, pin, pan Varias veces ¿No? Pero en los tres o cuatro últimos Se nos están resistiendo O sea que A ver si tenemos más suerte hoy Porque es que la verdad Los últimos vídeos Han sido esos de mala suerte Las típicas malas rachas Que dices Pero si es que es imposible Es que no me sale nada Y al oponente le sale todo No hemos podido hacer nada En las partidas En las últimas partidas A ver si hoy Con la Dimir Tenemos un poquito más de suerte Esta baraja está fuera de meta ¿Vale? O sea No es un tier 1 Ni está en el metajuego Esta baraja ya es un poco más personal Es un poco más Porque me gusta el mazo Dimir Y porque a muchos Nos gusta el mazo Dimir Y porque creo que tiene el potencial De ser barato Grul Creo que deberíamos ir bien Contra una grul agresiva ¿Vale? Si es que es una grul agresiva Que no lo sea esta Que no juega alguna carta más Es raro que no juegue ninguna carta De coste 1 ni 2 A lo mejor no es una grul agresiva Lo vamos a saber ya Lo vamos a saber ahora mismo Si es una grul o no Es una grul agresiva Vale, sí Es una grul agresiva El Ceratops Es un problemilla El Rompehechizo grul No es un problemilla El Engendro Escarga no tarda mucho en entrar Creo que Creo que le voy a quitar El Rompechizo grul Lo malo es que tenemos que matarlo En nuestro propio turno Eso es lo malo Se va a matar igualmente ahora O es que lo que pasa es que el Ritual de Ojin Si no, luego no va a servir para nada Le voy a quitar el Ceratops Más tierras, no gracias Ya tenemos suficientes Le voy a quitar el Ceratops Y le dejo jugar el Rompechizo grul E incluso atacarnos un turno Para sacarle partido al Ritual de Ojin Es que si no, no le íbamos a sacar partido Los dos emboscadas de Don Rhi No le van a valer de mucho Eso son buenas noticias para nosotros A ver si lo he jugado como 4-4 No, lo he jugado 3-3 prisa Sabía que eso podía ocurrir Y ahora que lo pienso Bueno, ahora veremos Le podría haber quitado el Engendro Escargano Ahora matarle al final del turno El Ceratops cambiante No, bueno, está bien así Está bien jugado así Voy a jugar la Narset ahora ¿Por qué? Porque pillo una carta buena ¿Veis? Sabemos que tiene en mano el Engendro Escargano Vamos a llegar fácilmente a 6 de maná La llegada de los Dioses Eternos está muy bien Pero no mata al Engendro Escargano 5-5 Pero sí lo mata la crueldad de Omnixilis En cualquier caso Es que la Liliana es muy tentadora Bueno, tenemos 2 removal para sus 2 criaturas Pero si roba más criaturas, ¿qué? Me cojo la llegada de los Dioses Eternos Eso sí, llevamos solamente 2 Lilianas en el mazo Y una de ellas está aquí abajo del todo Ahora nos protegemos Quiero decir, nos ahorramos la pérdida de estas vidas Si juega una criatura pequeña ahora sería perfecto Ah, bueno, gasta una emboscada de Omnri en la Narset, cierto No recordaba que la emboscada de Omnri hace daño a criaturas y a Plainswalkers Siempre se me olvida, no es una carta que se juegue mucho Vale, aquí tenemos bastantes opciones Podríamos jugar el Desdén del Tirano ahora mismo Si hubiese sabido que iba a robar esto Pero creo que es mejor gastar el ritual de lollín No veo muchas más opciones en las cuales vayamos a necesitarlo Sí Vamos a bastar ahora el ritual de lollín A ver si tiene la tentación de jugar el Engendro Escargano con prisa Y si lo podemos matar con la llegada de los Dioses Eternos No tenía la quinta tierra enderezada, vale Pues bien, entonces estamos bastante tranquilos Pasamos turno y podemos matar el Engendro Escargano lo juegue como lo juegue lo podemos matar Ya sea con la crueldad de Omnixilis O con la llegada de los Dioses Eternos Pues va a ser con la crueldad de Omnixilis Vale, ahora me arrepiento de haber tirado a la Liena para abajo Y la Liena y el Ugin, vale, dos cartas muy buenas que hemos tirado para abajo Pero claro, cuando lo hice No sabía que íbamos a robar Remobal Vamos a ver qué tienes en mano Otro Engendro Escargano Decide conceder Bueno Seguramente la partida la íbamos a ganar Y ahora me arrepiento de haber tirado a la Liena para abajo Pero claro, que ya digo Es que no sabía que iba a robar Remobal tras Remobal Venga, vamos a por la siguiente partida La teníamos metida, nada Creo que era uno de esos Payrins favorables Porque la baraja Gruul La verdad es que se basa en jugar bichos y atacar No tiene más Entonces, como tú llevas muchos anticriaturas Le matas los bichos y se acabó Y no hemos visto que llevase Planeswalkers Alguno llevaría, digo yo Si llevase muchos Planeswalkers Los problemas Podría darnos problemas Pero si no llevaba apenas Planeswalkers Pues nada Mal, vale Buah Ojalá nos toque un mazo de criaturas Porque si no es un mazo de criaturas Tenemos cuatro cartas O sea, tenemos Cuatro cartas muertas en manos Si no es un mazo de criaturas Salimos de tierra girada Para ahorrarnos las dos vidillas en el futuro Ojalá sea un mazo de criaturas Ya digo, eh Si es una Si es una especie de Mirror O baraja de control O una Super Friends De Planeswalkers O algo así Oye, por cierto Lo he comentado ya alguna vez Este se supone que es el tablero Del Trono del Drain Y no tiene Ni un solo sitio En el que interactuar Con el ratón O sea, tú clicas Y no hacen nada Ningún sitio Ni un solo punto De todo este tablero Es una pena ¿Creéis que lo van a lanzar así? O que cuando llegue el día 26 Y salga la colección oficialmente Le van a haber metido más cositas a este tablero Yo creo O espero Tengo la esperanza De que no tenían De que no tenían No tuvieron tiempo De hacer el tablero del todo Y no le han metido las animaciones todavía Pero para el día 26 Ya sí que va a salir con las animaciones Quiero pensar que es eso ¿Vale? Porque es que no Es una pena, ¿verdad? Roja, verde, blanca Naya Qué raro Bueno, no me preocupa mucho Tenemos una mano muy buena Contra este tipo de mazos Lo único que juego Una criatura grande Y que no podemos matar Ahora que lo pienso Nuestro Removile Es solo para criaturas pequeñas Bueno, va a caer un ritual del Drain Casi seguro ahora, ¿eh? Es una Naya Es una pluma Una barja de pluma Obviamente Vamos a hacer todo el Drain Y matamos a las dos, ¿verdad? Vamos a hacer eso Vale, por el resto del Drain Game over Es posible que no tenga Más criaturas en mano No puedo hacer nada contra eso Si acaso robar una carta Pero Le hemos crujido Y como digo Es posible que no tenga Más criaturas en mano O que tenga una Como mucho Es que este mazo El mazo de pluma Es lo que le falla a veces Como que te quedas sin criaturas, ¿no? Si te matan tus dos criaturillas Que tienes Lleva pocas De hecho Lleva druida del paraíso No todo el mundo Lleva druida del paraíso Bueno Ojalá tuviese Antes Vamos a hacer esto Muéstrame tu mano Por favor Le voy a quitar la pluma Esto es mucha ventaja De cartas Me lo voy a quedar Y no le voy a dejar Robar dos cartas Con Con el golpe ese Vale, o sea Lo iba a jugar Iba a robar cartas Iba a hacer daño extra Ah, se lo quitamos Y ya está Nos puede hacer mucho daño Igualmente Tiene aquí Más 5 de daño Perdón, quiero decir Me había contado Con esta Posibilidad Vale Lo bueno Lo bueno es que Tenemos esto Nos dequeamos a nosotros A él ¿Puede tener algo de cementerio Él que lo aproveche? Me voy a dequear a mí mismo Creo que nosotros Tampoco lo aprovechamos En absolutamente nada Pero bueno Vale El Gideon es un pequeño problema A ver si con el extraer los sueños Encontramos un par de cartas Buenas contra este Gideon Porque a ver Tiene en busca de Don Rhyme Nos va a matar el 4-4 Qué pena que no tengamos un mana más Para subírselo a la mano En respuesta Eso sí que habría sido La risa Vale El siguiente turn Intentaremos subírselo a la mano Bueno tenemos 24 vidas Vamos bastante sobrados Ahora en cuanto robemos un Algo con Lo que podamos interactuar Con ese Gideon La verdad es que no tenemos Muchas opciones Contra un Gideon Vale Voy a jugar pantano Da un poco igual La verdad Vale a ver Va a ser un poco molesto Este es el Gideon Esta va a ser una de las que nos vamos a quedar Seguro Y quizás Quizás un ritual de lojín O una narset No es un trío del ritual de lojín Por si roba otra criatura Pluma o lo que sea Poder hacer algo contra ella Fácilmente Pero es más tentador Una narset Porque una narset Puedes encontrar otro removal Otro ritual de lojín O lo que sea Y de hecho Le quiero subir a la mano El Gideon Se lo quiero subir a la mano Quizás al final del turno Para que pierda el turno Y ganemos un poquito de tiempo Y además esto puede exiliar Un permanente Que no sea tierra Quitándole seis contadores Así que no tenemos Ninguna Nada en mesa Que nos pueda Hacer daño Vale Ahora ya sabemos Que podemos subir a la mano El Gideon Casi seguro Sin que lo pueda volver a jugar Y sin comernos los cinco de ataque Es indestructible Qué rabia Bueno tranquilo Se lo subimos a la mano Y además el siguiente turno Podemos hacer Caballero de la Tempestad Y narset Y proteger a la narset Nos falta una tierra para ello Porque tenemos solamente Ah puede tener protección Bueno Se gastó la protección ahora Lo cual significa Que el siguiente turno Va a volver a tener protección Lo cual significa Que nos va a poner Muy contra las cuerdas Ojo Nos mata el siguiente turno Uff Problemas eh Pega de Y puede ser un permanente Quitándole seis contadores Uff Pega de cuatro Y uno cinco Y cuatro nueve Dopa Sí sí El siguiente turno nos mata Hay que encontrar aquí un remo Vale Problemas 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 Yo creo que nos mata Nos mata este turno Tiene todo Puede darle protección contra azul Si le quitamos esto O sea Hemos perdido Nos mata este turno Más cuatro Más dos Y protección Más lo que ataca Ocho Nos puede destruir un permanente Es que no necesita ni la protección Hemos perdido Lo hagamos como lo hagamos Lo hagamos como lo hagamos De hecho He pagado dos vidas Y me estoy arrepintiendo Tenía que haber jugado El borrón de los pensamientos Pff Pff Y que le quito Da igual lo que le quitemos De colección coloso He pagado las dos vidas No tenía que haberlo hecho Es que si jugaba esto Sencillamente Atacaba con los dos Bueno Me destruía el caballero Con el guiden Bueno aunque podríamos saber No es que no teníamos Ninguna opción mejor La verdad Creo que era lo correcto Lo hubiésemos hecho Con nosotros Podríamos haber hecho El caballero primero Antes de nada Haber buscado el remóval Ha sido el guidión Nos ha ganado el guidión Gidión es un problema Para este mazo en particular Azul negro Porque ya veis Nuestro remóval Es de destruir Criaturas Y esta criatura Es indestructible Cuando O sea Este plinx Porque es indestructible Cuando es criatura Vale A lo mejor El haber pagado dos vidas Le ha hecho pensar Que teníamos algo ¿No? Bueno Pues se nos habría ganado Si hubiese querido Solamente tenía que tirar El El más cuatro Más dos Y habernos Con la habilidad Del menos este Habernos exiliado algo Pero No ha querido hacerlo Voy a hacer el caballero De la tempestad A ver si encontrásemos Un milagro Vale Lo hemos encontrado Sí Ojo Ojo Y además tenía un choque Nos habría ganado Habría ganado la partida Del turno anterior Tengo que volver dos Pero es que Quiero todas Siguiente turno La Liliana La Liliana nos puede valer Vale Vamos a hacerlo de esta manera Pasamos turno No debería haber pasado turno Sí, sí tengo que pasar turno Sí La cuestión es matar esto Con la crueldad de Omnix Ojalá juegue un hechizo Ahora si juega un hechizo Pierde la prioridad Y se lo matamos No, no ha habido esa suerte Nos pega Tres y cuatro Y dos, seis Nah No podemos hacer ya nada No había forma No había forma Era lo único Que no se dio ese cuenta De que podía ganarnos Me he girado Así que Así que la cosa está perdida No tendría que haberme girado Ahora No había ninguna necesidad De girarme Ay Tres y uno, cuatro Y dos, seis Ah Podría haberme girado Y haber aguantado Haber esperado Mejor dicho A este ataque Nah, no podíamos hacer nada La verdad Bueno, pues ha estado Ha estado bien Nos ha ganado por el Gideon Sin el Gideon No habría podido ganarnos Ni de bromas Habríamos tenido una partida Súper controlada Así que Bien por ese Gideon Por su parte Y si el menos cinco Y si el menos cinco Menos cinco Era lo único Que nos valía Contra el Gideon Habríamos podido ganar O sea Se podría haber equivocado Si hubiese jugado Un hechizo Antes de activar el Gideon Podríamos haberle hecho El menos cinco Menos cinco Y ya no habría podido Activar el Gideon Para exilarnos El permanente Vale, esta mano Es muy buena Nos la vamos a quedar Y ya digo Que el mazo de pluma En principio Deberíamos haberle ganado Fácilmente De hecho se ha visto Que lo hemos tenido Súper controlado Todo el rato Y lo único Que lleva Gideon Y no podemos interactuar bien Azul, blanca Suponemos que negra Será una expert de control No vendarme con tonterías No quiero que nos llene La mesa de criaturas Así que vamos a gastar El removal ya Que para eso ya vamos a desfigurar Está jugando Las tierras de espejismo Qué chulas son Qué bonitas son Esto es lo que discutíamos El otro día En la tertulia Con Alberto Blanedo En el vídeo de charla Que hicimos Lo que comentábamos De los dibujos antiguos A los dibujos modernos Pues qué queréis que os diga Para mi justo Los dibujos antiguos Son mucho más bonitos Porque no pretenden ser realistas Son, vamos O sea, de dan mil Comparando con este pantano Mira, este pantano Es bastante bonito No lo voy a negar Vamos a ver Qué tiene en mano La Liliana Me preocupa más Esta Liliana Va a tardar mucho En entrar Tres turnos más Pero luego Una vez que toca mesa Qué hacemos contra ella Pero la maga guardiana de élite Le da ventaja de cartas Le doy a buscar otra Liliana Le voy a quitar la maga Que es el Uy, esto lo queremos Viendo su mano Viendo su mano Lo queremos Venga, va Juego tierra de turno Y pasamos turno Le hemos dejado a Liliana en mano Es posible que la clave De sexto turno ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros jugaremos el Ugin Que destruye La Liliana En el siguiente turno Tenemos que llegar a la sexta tierra Pero la destruiríamos Recercafnet Tiene más opciones El de jugar la Liliana Que nosotros el Ugin Lo digo por el tema de tierras Él tiene la quinta tierra en mano Y otras dos cartas Que no conocemos Y nosotros no tenemos La quinta tierra en mano Uf, ya no tenemos el Ugin Ya no tenemos el Ugin Ha sido más listo El que nosotros Wow Le vamos a quitar dos cartas Sí, sí Paga, paga ¿Queremos esa quinta tierra? Yo creo que sí Decide conceder No sé muy bien por qué Tampoco le habíamos ganado Decide conceder Bueno ¿Sabes lo que pasa? Que es que estas partidas De control contra control Se alargan mucho Y uno prefiere muchas veces Pues ves que la tienes muy mal O sea, sería muy difícil Que nos llegase a remontar Esta situación Le habíamos dejado sin mano Nosotros teníamos ya Un Kefnet en mesa Y otras tres cartas en mano Entonces Era muy difícil Muy improbabilísimo Entonces es mejor conceder ya Que perder 20 minutos más de tu tiempo Y jugas otra partida Y ya está La probabilidad de que me remontase Era del 5% Por decir algo En esa situación Entonces a veces es lo más inteligente Sobre todo si no te juegas nada No estamos jugando nada ¿Qué? 200 después O sea, un poquito de experiencia Que no pasa nada Pues concedes Echas otra partida Y ganarás la experiencia igualmente No tiene ningún tipo de coste ¿No? Mano muy buena Sobre todo contra criaturas Porque tenemos tres Removals Pero tenemos el Quita Cartas también Así que por eso estoy más tranquilo Ya tenemos dos Quita Cartas O sea que llevamos muy bien Contra Control Gracias a ellos No es Control ¿Será azul-blanca de voladoras? Estoy viendo muchísimas Azules-blancas de voladoras Lo es El Rictor Adoroyin Le barre Pero Sí Vamos a esperarnos al Rictor Adoroyin Vamos a ver si tuviese una Sephara en mano Uno de los problemas es que nos Clavase una Sephara El Rictor Adoroyin no mata Al Luxo Don Venerado Pero sí mata a todo lo demás Voy a quitar el Luzo Don Venerado Para quitarnos un problema en medio Tierras Queremos tierras Y tiene dos Águilas Empirias Así que si jugase ahora Águila Empiria Yo creo que se la vamos a matar Con el fin de la Legión Porque le quitamos la otra también Espérate No es fuerza dos o menos Me he hecho yo ahí Me he liado yo solo No es fuerza dos o menos Sino que es coste Dos o menos Por el menos mal que no lo ha hecho de forma automática Hacia el Marino Espectral Porque a veces el juego lo hace de forma automática Vamos a ver otra vez su mano Le vamos a quitar No es un poco igual Pero vamos a quitar la Águila Empiria Para que no nos meta mucho daño en el siguiente ataque Y ya tenemos Dos y dos cuatro tierras Vamos en busca de algún Plainswalker Alguna cosa mejor Voy a jugar tierra enderezada Y pasamos turno Vale, con lo que decía Si le dejamos jugar a la Águila Empiria Esta Nos iba a meter más daño Entonces ahora va a jugar El Ejecutor ha ejecutado Le matamos todo Con el Rito de Ollín Y luego tenemos tres Removals más Así que la partida está medio ganada Y encima él se ha sobreextendido Esto quizás no era necesario que lo jugase Y ahora es cuando el oponente debería conceder Y no hacernos perder el tiempo Bueno, si viese nuestra mano Que son tres Removals Concedería Bueno, ha concedido sin ganar Bueno, pues una partida fácil La verdad es que ha estado bien Porque a las dos últimas el oponente No ha sido pesado Y no ha seguido jugando Una partida que ya no podía ganar El mazo de Dimir está muy chulo Y ya veis que hemos ganado Sin usar casi cartas nemíticas ni raras O sea, que se podrían quitar Cambiar por comunes infrecuentes Y el mazo más o menos Seguiría funcionando Así que nada Un mazo bastante chulo Bastante barato yo creo Y que va a seguir siendo jugable En el próximo estándar En el anterior estándar La Dimir siempre ha estado ahí Siempre ha estado en segundo plano Es cierto que Según han ido pasando los meses Ha ido siendo peor Pero hasta la salida de Yo diría hasta la salida De la guerra de la chispa Es decir, hasta mayo Mayo, abril Cuando se va la guerra de la chispa En abril puede ser o mayo El caso es que hasta ese momento Era bueno Era un tier 2 Era jugable Ya a partir de la guerra de la chispa Empezó a haber Un montón de planeswalkers Y empezaron a dominar Demasiado a las esper Y ya esta baraja Contra la esper Va bastante mal Pero vamos Una baraja muy chula Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego